Un hombre que no vale un centavo, repítelo Pobre diablo, la llora por un pobre diablo Y ahora, escucha como yo le tuve que decir Mira mami, me dicen pillo, porque me gustan tres mujeres La cubana, la chilena y la peruana Ay dime, dime, que tu crees hacer Mírame loquitame, que el encantelito de pío Si, me suena más rico, vi a lo contigo Eso, quiere ir a ir El pillo me dice, el pillo me llama Porque tengo una gracia, que con ninguna se compara Pues tengo la suerte, de colar entre las mujeres Y me detrás en los corazones, de cada una que quiera conocerme Conocerme, ay no Yo no quiero decir, que yo sea un picaflor Que siempre tengo el dedo, que Dios me lo dio Una brisa tía, que te guía Y una muestra de ti, fue el sentido del humor El pillo me dice, el pillo me llama Porque con una sonrisa, te hago mil maravillas No marco las presas, no hago estrategias No marco las presas, no hago estrategias Ellas ahorita llegan, por eso escúchame bien Me dicen pío porque, porque no me basta con una mujer Yo quiero una, dos, tres Me dicen pío porque, porque no me basta con una mujer Yo quiero una, dos, tres No es un problema de promiscuidad, son amigas, nada más Me dicen pío porque, porque no me basta con una mujer Yo quiero una, dos, tres Tengo la flaquita, tengo la gordita, me falta la medianita Me dicen pío porque, porque no me basta con una mujer Yo quiero una, dos, tres Y analizando, pensando, conmigo también se ve el mambo Mambo, mambo ¡Toma! ¡Gosa, baila! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, baila! El cartelito de pío, si, que suena más rico, pí, a lo cortico. Ay, porque suena rico, porque suena más bonito, el cartelito de pío, no, tiene más pegada, tiene más que se yo. El pí, pí, será mejor, que suena más rico, pí, a lo cortico, mira, si no me gusta que me digan pí, yo, dime pí, que es más bonito, que es más riquito, así me dice el amiguito Fabián, mira que bonito, pí, a lo cortico. Ay, 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 ay. Y, a lo cortico. ¡A lo pa' arriba si te gusta! Y, a lo cortico. ¡Arriba, tío! ¡Arriba, tío! Porque si rueda choca, porque si rueda choca, porque si rueda choca, porque si rueda choca, déjala que choque, déjala que reviente. Porque si rueda choca, porque si rueda choca, porque si rueda choca, porque si rueda choca, pero pa' arriba. A lo cortico. Y, a, e, a, e, a, e, 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 e! ¿Y qué va a qué vas a hacer con esa bola? Oye mamacita. ¿A dónde vas a coger con esa bola? Repítelo cantando Si yo lo que vas a hacer por esa bola Oye mamita ¿A dónde vas a coger por esa bola? Por eso yo te dije Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle bajando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle bajando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Dejala que llore Dejala que sufra Pobre diablo Ella se lo merece Se dice que se te ha visto por la calle bajando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Mano pa' arriba a los diablos Mano pa' arriba a los diablos Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Ay yo, ay yo ¿Dónde está la viola? ¿Dónde está los diablos? ¿Dónde está la viola? Pobre diablo ¡Oba! ¡Oba! ¡Allá va ese! ¡Allá va! ¡Ole! ¡Lúceme! ¡Diabla! ¡Diabla!